¿Qué es el virus Alaska Pox o viruela de Alaska? Estamos ante el primer caso mortal notificado. En Alaska, Estados Unidos, un hombre de edad avanzada es la primera víctima mortal del virus Alaska Pox. Según las autoridades sanitarias, actualmente hay siete personas infectadas y se reporta que pudiera afectar a más individuos e incluso a los animales. Y justamente sobre esta enfermedad que está siendo tendencia, vamos a hablar con la doctora Patricia Valenzuela. Ella es infectólogo, internista y presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Doctora, un gusto conversar con usted. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a los dos. Bueno, saludos a su equipo y a las personas que nos escuchan en este momento. ¿De qué estamos hablando cuando se habla de Alaska Pox? ¿Hay preocupación internacionalmente con esta enfermedad? Bueno, internacionalmente porque llama la atención. Es un virus poco frecuente. Desde 2015, en 2015 fue cuando se identificó por primera vez. Es un virus que pertenece a la familia de los ortopoxvirus. Y estos ortopoxvirus incluyen el virus de la viruela humana que conocemos, que fue erradicada del mundo. Y Mpox, que es la viruela símica que luego se le cambió el nombre a Mpox, que nos ha mantenido preocupados desde hace casi dos años aproximadamente. Pero este virus, Alaska Pox, está básicamente en Alaska, en las zonas de Fairbank, en Alaska. Y ahí está la otra bahía de Kenai, donde también se han identificado previamente casos. Y esta es la primera vez, y por eso preocupa, que fallece una persona por la infección de Alaska Pox. Hay que destacar que era una persona, era un hombre mayor, y además tenía patologías o afecciones que debilitaban su sistema inmunológico. Entonces no se estaba defendiendo adecuadamente. Y bueno, por la descripción del caso, pues iniciaron el tratamiento correspondiente porque hay medicamento, hay un medicamento conocido como Tecovirimab, que es su nombre comercial Tipox, es el primer medicamento antipoxviral. Es decir, es un medicamento que se puede usar para el tratamiento de la viruela humana y para el tratamiento de esta infección por Alaska Pox. Ahora, doctora, la viruela, como muchas otras enfermedades que padece el Homo sapiens, proviene de los animales, ¿verdad? Sí. Y tenemos viruela de camello, viruela bovina, viruela equina, la de los simios. ¿De dónde proviene esta? ¿Cuáles son los animales en Alaska que la propagan? Bueno, los llaman topillos y musaraños del lomo rojo, que están al norte, pues, bien al norte. Están en Alaska y, pues, están en Norteamérica. ¿Y cómo son esos animalitos? Bueno, son como unos roedores, son mamíferos pequeños, son roedores. La verdad es que tienen como el pico, el pico no, el hocico, como afinado. Y tienen ese color marrón, castaño, tirando a rojo en el lomo, pues, son de pelaje, son de pelaje. Doctora Valencia, una de las cosas que me intriga sobre esto que estamos hablando en el caso de la viruela es que la viruela es una enfermedad erradicada y, por lo tanto, ya no se coloca la vacuna de la viruela porque no hay riesgo, pues, no existe la enfermedad. Quienes tienen la vacuna de la viruela, ¿estarían protegidos contra esta variante o forma de enfermedad? Fíjate, esa es una pregunta que también nos la hicimos cuando apareció o aumentó el número de casos por viruela por NFOX y, pues, algunas investigaciones plantearon que podía existir cierto grado de protección a aquellas personas que recibieron la vacuna contra la viruela humana. La viruela humana está erradicada, la viruela humana, esto fue hacia los años 70, que comenzaron a disminuir los casos de manera importante y ya posteriormente se erradicó y se dejó de poner la vacuna contra viruela humana y se planteó nuevamente en lo que aparece en POX a reformular porque es, bueno, es una vacuna a virus vivos. Entonces, tiene, bueno, tiene sus complicaciones, sus efectos adversos y su particularidad a la hora de administrarla. Ciertamente, el detalle importante aquí en cuanto a los mamíferos pequeños o medianos son las mascotas, las mascotas domésticas como los perros y los gatos que podrían permitir o favorecer la propagación de este virus, pues, por supuesto, inicialmente en Alaska, ¿ok?, en el territorio de Alaska. Entonces, la mayoría de los casos, también hay que destacar, son formas leves, son lesiones en piel, empiezan como pápulas, pápulas es como esa picada del zancudo que se pone rojita y tiene cierto relieve, pues, que puede después aumentar su diámetro, algunas se vuelven, bueno, ya van evolucionando, pueden pasar a costras, son dos a tres semanas para que desaparezcan las lesiones en piel y la transmisión, bueno, se está comportando como una zoonosis, por lo que venimos hablando, el animal entró en contacto con el ser humano y así fue que se infectaron estas personas. De hecho, fue un gato que rajuñó a este señor mayor, ¿no? Es correcto. En la zona de la axila. Sí, de hecho es así y importante también destacar que la transmisión, bueno, el principal modo de transmisión es el contacto directo con las lesiones en la piel y por eso una de las recomendaciones que hace el Departamento de Salud de Alaska es que si hay alguna lesión en piel que se cubra con un vendaje hasta que sea evaluado y pues se identifique, se haga el diagnóstico que corresponde. Bueno, doctora Valenzuela, habrá entonces que estar atentos a lo que ocurra con esta enfermedad que claro, después de lo que vivimos en el mundo con la pandemia, cualquier nueva enfermedad, sobre todo si viene o tiene alguna relación con los animales, causa preocupación y alarma en el mundo. Estoy convencida de que todos los organismos están poniendo el foco para ver qué ocurre con esto y cómo evitar que esto termine siendo un problema. Se propague, claro. Muchas gracias, doctora. A la orden, gracias a ustedes. Muchas gracias, muy amable siempre. La doctora Patricia Valenzuela, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología.